Mucha gente sigue teniendo miedo a las vacunas. Y es que dicen que las complicaciones son muchas y sobre todo a AstraZeneca se ha convertido en la suegra de las vacunas. Todo el mundo le tiene miedo, nadie la quiere, no la quieren ver ni de lejos. Si tú quieres perderle el miedo a AstraZeneca, o al menos a tu suegra, quédate en este video. Mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de complicaciones acerca de las vacunas para la COVID-19. Ya sabemos que se han reportado muchos casos acerca del riesgo que tiene la vacuna de AstraZeneca para la COVID-19 de producir trombos. Pero de lo que no se habla son de los riesgos que tiene un paciente, ya sea en su vida cotidiana o por las otras vacunas para la COVID-19. Y es que, por ejemplo, la semana anterior se reunieron los responsables del plan de vacunación de los CDC de Estados Unidos y determinaron el riesgo que podría significar la vacuna de Pfizer en producir miocarditis y pericarditis. ¿Qué es esto? No es nada más que una inflamación del músculo y de la capa que cubre el músculo del corazón. Y es que se ha visto que se han reportado varios casos de pacientes que vacunados con Pfizer pueden provocar este tipo de patología como pueden ser la miocarditis y la pericarditis. Pero, ojo, esto no es para darles miedo, no es para que empiecen a darle más atención a Pfizer y que ya no les caiga mal AstraZeneca. Simplemente hemos visto cómo Pfizer en pacientes jóvenes, adolescentes, ha producido este tipo de patologías. Pero la realidad es que el riesgo-beneficio es mucho, mucho mayor a favor de la vacunación. Por ejemplo, por cada millón de vacunados en una población menor de 15 años, de 15 a 12 años exactamente, se pueden producir en promedio 6 a 8 casos de miocarditis. Sin embargo, ese mismo millón de vacunas puede prevenir en promedio 126 contagios, 24 hospitalizaciones y 2 muertes en población joven. Si nos vamos un poco más de arriba, en población pasada de 15 a 25 años, vemos cómo el riesgo de miocarditis por cada millón de personas, sí, también se mantiene, va promedio de 12 a 16. Sin embargo, evitaríamos en contagios, cerca de 265 contagios, más de 168 hospitalizaciones y más de 3 fallecimientos. Entonces, los riesgos existen con todas las vacunas, pero no nos quedemos ahí. Existen otros riesgos graves que pueden ser reacciones alofilácticas. Las sabíamos, las conocíamos desde un principio, por eso muchas personas que tenían reacciones alérgicas con las que ya habían terminado en una unidad de cuidados intensivos o en la sala de emergencias, se les recomendó que todavía no se vacunen hasta ver la evidencia y hasta ver cuáles eran los resultados en grandes poblaciones. Recuerda, mucho más riesgo tienes si fumas, mucho más riesgo tienes si estás con unas libritas de más. Recuerda que el perímetro abdominal, esa grasita localizada ahí en tu abdomen, es un riesgo alto, un factor de muy alto riesgo para complicaciones si es que te llegas a desinfectar por la COVID-19. Recuerda también que si eres sedentario, si te encontraste este video y antes de verlo tenías ya unas dos horas sentado viendo el teléfono, muy probablemente corres más riesgo al estar sentado al teléfono, al estar sentado frente a la pantalla, al no hacer reporte, al no visitar a tu médico con frecuencia y realizarte un chequeo, que vacunándote. Recuerda, las vacunas salvan vidas, las vacunas tienen riesgos y todas de ellas pueden causarte una sintomatología leve, un pequeño malestar, dolor en el sitio de la punción, pero recuerda, el bienestar es mayor y la responsabilidad social que tenemos es construir un Ecuador sano, un Ecuador libre de COVID-19. Un fuerte abrazo, espero que este video te sirva, súper cortito, pero súper importante. Recuerda, todos los factores de riesgo se pueden evitar, quizá en tus manos, depende de ti, bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar y dejar de ver tanta noticia falsa que solo te enferma la mente y ha evitado que te vacunes lo antes posible. Chao.